Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Y del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero en mi espalda tú me engañabas Estás cantando muy bien, me falta mucho más actitud, pero creo que hay mucho potencial, así que yo voy a decir que sí ¡Bienvenido! ¡Gracias!